La encontró en el bulín y en otros brazos Sin embargo, canchero y sin cabrearse Le dijo al gavilán puede rajarse El hombre no es culpable en estos casos Al enrostrarse solo con la mina Pidió las alpargatas y ya listo Murmuró cual si nada hubiera visto Anda, se va un par de mates Catalina La mina jaboneada le hizo caso Y el varón saboreándose un buen faso Siguió chamullándole pavadas Y luego besuqueándole la frente Con gran tranquilidad y amablemente Le fajó treinta y cuatro puñaladas Gracias por ver el video Gracias por ver el video